En agosto de 1961 Este lugar emblemático para la ciudad de Bogotá Y la arquidiócesis dio su nacimiento O vio la luz para la venida del Papa Pablo VI Un lugar que es emblemático como lo decía Pero que también requiere el ayuno de muchos En este momento estamos tratando de arreglar toda esta parte Que había sido intervenida varias veces el Monseñor Agustín Monseñor Rafael Cotrino, Monseñor Carlos Julio López Pero faltaba realmente darle una destinación Por eso lo vamos nosotros a inaugurar el próximo domingo como centro de pastoral ¿Qué es eso? Que este lugar que va a tener dos auditorios Juan Pablo II, Pablo VI Y tendrá una galería de arte junto con la cafetería Y lo más hermoso que tendremos en la parte de abajo Esta capilla que está al fondo Que es la capilla San Francisco de Asís Que inauguramos en el mes de enero Este lugar estará dispuesto para que ustedes Católicos, no católicos, personas también de universidades Lo pueden utilizar en charlas, seminarios, para academias Para lo que sea Será un centro de pastoral ecológico Por eso vemos todo esto de... Y alguien diría en un sótano o en un primer piso ¿Cómo pueden haber matas? Por eso vemos que lleva este concepto como lo dice el Papa De cuidar nuestra casa común Y estará esa parte ecológica, cultural y espiritual Por eso en la parte de arriba Que es lo que queda en la plataforma Ahí estaremos celebrando la Eucaristía todos los domingos a las 11 de la mañana A la ciclomisa Pero este lugar que ustedes van a ver ahora Requiere de su presencia, que nos ayude ¿Cómo lo pueden hacer? En este momento hemos venido trabajando Pero los costos son altísimos Usted nos puede ayudar, pero también hacer parte ¿Cómo? Utilícelo Venga al centro pastoral Vínculo de amor en el templo eucarístico Parque Simón Bolívar Y adquírenlo Para sus charlas, para sus retiros Para un día de retiro Para muchas cosas Los esperamos Y este domingo a las 11 Gran inauguración aquí en el templo eucarístico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!